Bahía Televisión Para ustedes Por ser exignatal De giro O de una comunidad indígena No de dueños de la parcela Por eso el presidente de Salinas Y lo tenemos que dar Seguridad Exignatal Tenemos que hacer Que si yo dueño de una o de varias parcelas Que tenga un papelito Donde venga la parcela Roberto con las medidas Con las conitancias Y que diga de quién es De qué giro Y qué punto de parcela es por eso al explicar esto a ustedes quiero decirles que cuando llegué al RAN no vi que el RAN estaba fallando en muchos servicios pasaban muchos años para que ustedes tuvieran respuestas e incluso tenían que pagar algo para que su asunto se arreglará rápido ¿si o no? eso se acabó ya pero también que nosotros nos podemos atender personalmente yo puedo regresar aquí cuando ya haya varios asuntos aquí es un comisariado a seguir atendiendo asuntos tiene 101 mil ejidatarios y casi 11 mil comuneros y nosotros les prestamos 65 servicios a la gente pero la mayoría más del 90% no pueden ir a pedir porque no tienen para pagar el camión o el taxi de la camionera a la oficina ah bueno ese es muy efectivo pero cualquier servicio a los testamentos agrarios aquí lo pueden hacer a ustedes todo el día aquí vamos a estar todos los días soy el papá de Margarita Bás de Margarita Bás de Margarita Bás de Margarita Bás 12 hectáreas 66 hectáreas 58 hectáreas ¿te arregló? 12 hectáreas felicidad de Margarita Bás entrega a todos los días testamentos agrarios aquí las personas están para nombrar sucesores o cambiar sucesores en muchos casos esto es un área muy confidencial donde solamente quien va a testar o va a nombrar sucesores o cambiarlos mi estilo aparte ¿se pasa? ¿se pasa? ¿se pasa? ¿se pasa?